Yo tendría que decir que en esta ocasión tan ruda, no me siento en la comunión de los santos. Quiero decir que aquí hay una convocatoria a intelectuales, pero creo que tiene un fuerte adjetivo de tipo corporativo, lo que nos llevaría a discriminar entre intelectuales e intelectuales, fundamentalmente intelectuales sumisos, por lo menos, e intelectuales críticos. Es decir, en mi perspectiva, por lo menos... Pero no creo haber invitado a gente sumisa. No, no, pero estoy como abrumado por la presencia de tantos funcionarios, confieso me siento un poco intimidado. Bueno, intelectuales y políticas, es lógico que... Si no, desde ya, desde ya me parece totalmente legítimo desde tu punto de vista, yo estoy dando el mío, y frente a eso, lógicamente, quiero señalar mi discrepancia, o por lo menos subrayar mi punto de vista, sobre todo en un lugar que se llama Los Siete Locos. Curiosamente, la escenografía de este lugar, que son seis, tienen todas las cabezas cortadas, me parece especialmente significativo. Están decapitados en un lugar que se llama Los Siete Locos, que si por algo se caracteriza la locura, es fundamentalmente, no es una enfermedad de los pies, sino una enfermedad de la cabeza. Y han sido excluidos, sistemáticamente, incluso un cierto elemento, que son todas parejas, y parejas heterosexuales. Yo, que participo intensamente de la homosexualidad, me siento excluido. Digo, para seguir... Jamás me imaginé que en un espacio que yo conduzco sintieras todo eso. Siempre te hemos tenido afecto... Y sí, ya, pero evidentemente que es una... Digo, con toda la consideración que me merecen las escenografías, pero creo que esto es una decisión, esta decapitación sistemática de todas estas parejas heterosexuales, insisto, que aparecen, leyendo o induciendo en materia educacional a ese niño que además se está tapado. Por otro lado, sí, quiero aprovechar esta oportunidad, es una ocasión tan ruda. Digo que me suena, entre otras cosas, a partir de este pacto, que fue un punto de partida entre el FEPAS y el radicalismo, me remite ineludiblemente a una especie de ceremonia de reconciliación. ¿No? El doctor, sin duda, que ha participado de los dos sectores, el radicalismo y del menemato, debe ser un especialista en esto. Hablando de ceremonia de reconciliación, recordaba, en función de la historia de los Estados Unidos, el encuentro entre viejos oficiales del norte, los azules y viejos oficiales del sur, los grises. ¿Sí? Se reconciliaron después de muchos años del 65 que terminó la guerra civil de Estados Unidos. Significativamente no había ningún negro. La guerra civil se había hecho para liberar a los negros, y el cálculo es que en esa guerra civil de los Estados Unidos murieron 500.000 negros. Yo creo que decir que en esta reunión donde predomina funcionarios y exfuncionarios, están eludidos los negros. ¿Sí? Y por último, hablando de... Perdón, David, pero a mí me... La señora Beatriz Arlo es una persona que yo le tengo un gran respeto y realmente me duele mucho que se pare y se vaya del programa. No es que no tenga esta reciprocidad. Yo la escuché atentamente a ella, solicito lógicamente con toda la discrepancia del ensayo. No te vayas, Beatriz, espera un ratito que vamos a incorporarte nuevamente si no tienes problemas, porque realmente creo que podés aportar. Digo, si no son monopolios del uso de la palabra, yo esperaba que me lo concediera. No, de ninguna manera, pero de ninguno de los dos lados monopolio, ¿eh? Y no, pero yo esperé que se me concediera, por eso estoy diciendo, que no se ha definido ni qué es ser intelectual, ni qué es realmente la política. ¿Sí? Digo, y para cerrar, como decía la maestra del colegio, el broche de oro, al hablar de intelectuales en este país y de intelectuales críticos, tenemos que empezar hablando de Rodolfo Walsh, por lo menos, de John William Cook, que se pasó del veronismo al Che, por lo menos de otro intelectual asesinado, para hablar en serio de intelectuales, porque la definición de intelectual crítico es que a mayor riesgo crítico, mayor riesgo de sanción, Silvio Frondizi, asesinado, pese a su apellido macarrónico, fue asesinado por la dictadura. Nadie, perdón, David, yo quería saber, nadie está renegando de ninguna de estas personas, todo lo contrario, lo que no veo es por qué llevar las cosas... Yo, si repite, no es que me haga cargo de renego, sino que como nadie aluda a esto, y como se opera sobre el criterio de intelectuales, yo confieso que no me reconozco en intelectual con el doctor Benemérito, es funcionario entre radical y menemista, y así siguiendo. No me reconozco, entonces quiero marcar determinados límites. De eso se trata. Es la práctica crítica, las discrepancias, el punto de partida de la negatividad, lo que define un intelectual. En este país... Estamos tratando de ver acá y vamos a conducir. Yo respeto absolutamente lo que dice Viña. ¿Y qué? No, no, respeto. Yo no termino de respetarlo, usted confía eso. Bueno, me parece muy bien, yo respeto absolutamente lo que me parece bien. No estoy muy de acuerdo con que usted se refiera muy despectivamente a Frondizi, me parece que Frondizi es un presidente absolutamente... Sí, terminó funcionario de la gente de MUM. Pero Frondizi es un hombre que marcó... Una joya. Habló de Arturo, ¿eh? Un rumbo a la democracia argentina, un hombre con errores, con defectos, pues un hombre que creo que la democracia argentina... Sin duda, eso la democracia implica eso, la reconciliación, doctor. Y yo lamento mucho que la señora Beatriz Arlo, que me parece una persona de enorme significación dentro de la cultura argentina, a pesar de estar en otro... Se habrá sentido incómoda. A pesar de que se ha referido... Digo, sobre todo cuando será peronista se termina escribiéndole el diario de los mitres. Pero este... Eso es la reconciliación. La participación de la intelectual en la política hoy lleva riesgo, por ejemplo, de ser descalificado por funcionarios. Sin duda. Yo creo que cada funcionario... Que lo asesinen a uno, señora. Yo creo que todos acá, estoy absolutamente seguro, David, tenemos un enorme respeto por las personas que usted ha nombrado. Las cuales se pueden agregar, se pueden agregar otras personas, se puede agregar a Haroldo Conti, se puede agregar a Francisco Urón, no se pueden agregar otros... Tenemos un enorme respeto. Pero yo creo que también podemos conversar de la alianza, me parece que la alianza es un tema suficientemente importante como para que también sea un tema del cual podemos hablar, ¿no es cierto? No, además no solo la alianza... En ese sentido, para terminar esto, yo diría que realmente me gustaría saber cómo evoluciona. Creo que es un planteo inteligente e importante en términos electorales. No sé cómo va a evolucionar en el futuro. Creo que las alianzas, los encuentros son difíciles y no sé cómo va a evolucionar en el futuro. Usted vivió mucho tiempo en España, doctor, ¿no? Sí, de verdad. ¿Sabe cómo, recuerda usted cómo se llama ese tipo de cosas que usted llama la alianza y conversaciones? Pasteleo. Ellos son la alianza. ¿Usted no está en el pasteleo? Usted le está diciendo pasteleo a la alianza. A quien le caiga el sallo que se lo ponga. Bueno, yo no estoy en la alianza. Es puramente electoralista, fíjese usted. Si usted me dice una idea central en esta alianza del prepaso, del prepaso, que sea realmente significativa y que se vea incluso los afiches en la calle, yo me saco el sombrero. Yo lo que te pediría, realmente lo que no entiendo es una cosa. Si estamos tratando de tirar propuestas, ¿cuál sería la propuesta? Y las propuestas mías son estas, mis discrepancias. ¿Y? Y yo he pedido precisamente, mis discrepancias hacen a la práctica de la negatividad. ¿Sí? Discrepo profundamente con todas las partes. Los planteos que se han hecho aquí, les estoy señalando esto. Es decir, me defino por la discrepancia. Nada más. Pero sí, ya es un punto de partida. Decir no es empezar a pensar. Bueno, yo te quería decir que acá David Viñas, cuando empezó a hablar, habló de esta situación o este debate tan rudo, cuando todavía no había habido ninguna rureza. La verdad que no. Entonces, yo no quiero contestar a todo lo que ha dicho, porque no quiero que esto se convierta en algo rudo, porque no hace falta. Así que, por eso, no contesto, porque hay una cantidad de cosas que realmente uno tendría que puntualizarlas. Pero las dejo pasar en honor a esta conversación que me parece muy importante que tengamos. Claro. María Mercader, yo me acuerdo de tu tío, cuando hablaba y denunciaba de manera muy ruda a la miserable dictadura del general Justo. Pero claro. En la esquina de Río Bamba y Río Barabia. Pero claro. Es decir, de cómo la rudeza a veces es indispensable. Sobre todo cuando se entienda a funcionar todo en función y en participación del Comilfo. Y yo me acuerdo de mi tío muy bien, y todos los días, y de mi padre también, y esas enseñanzas que recibí desde siempre, todavía las practico, porque yo sé quiénes son los enemigos. Entonces creo que hay una cantidad de enemigos todavía que están metidos en la sociedad contra los cuales hay que luchar. Ahora hay que luchar contra una cantidad de pequeñas trampas, contra la... Hay que luchar para que la democracia que tenemos sea mejor, porque ahora tenemos una democracia recién incipiente. Tenemos que luchar para que haya más respeto por la ley, para que haya menos trampas, para que haya menos corrupción, para que haya más representatividad. Esas son las preguntas, yo creo que me lo le diría a Luis. Esas son las preguntas, lo que yo me planteo. Bueno, ¿qué puede hacer el intelectual en favor de todos? Si me permitís, hay una cosa que planteó Viñas, que me parece que no hemos discutido, que vale la pena que discutamos. Yo confieso que estoy de acuerdo con muchas de las cosas que plantea Viñas, porque estoy terminantemente en desacuerdo, es con el tono en que las plantea. Es de forma, querido. Yo no me duqué con las corrobaditas descalzas de Vichero Soldado. Bueno, siguiendo con la idea esta de un tema que creo que sigue fundamental que ha planteado Viñas, es qué es un intelectual. No lo hemos discutido siquiera acá. Perfecto. Porque es como que nos anticipamos, como que todos sabemos lo que es un intelectual y entonces lo damos por sentado. Y no, ahí en la historia hay como ideas oscilantes de qué es un intelectual. Y a lo mejor no tengamos que tener la soberbia de suponer que lo sabemos o que asumimos el papel del intelectual, suponiendo que es el único posible. En general, lo que uno, qué sé yo, ha leído, ha visto, es que oscila un poco entre dos concepciones básicas. El intelectual que está, o de Sui de la Mele, que está, bueno, en el Olimpo, que es el custodio de valores esenciales, que es un poco, hay un viejo libro, La traición de Clerc, que es un libro hace como 70 años, de Julian Van Dijk, que plantea el tema en esos términos, ¿no? El intelectual es el hombre que custodia valores esenciales y que los traiciona si se acopla a políticas del momento. Y después una concepción, que pienso yo, está más cerca de lo que plantea Viñas, de un intelectual más comprometido, más crítico, y que vive su momento y que tiene esta concepción, algo que ver con la idea de intelectual orgánico. ¿Me permite, Gregorich? Sí. ¿Usted se acuerda de una reunión en la calle Corrientes, Casa Esquina, Emeralda, en agosto del 73, en un subterráneo que era una confitería? ¿Usted se acuerda? ¿Qué me dijo en esa oportunidad? Honestamente, no, si me lo hace. Porque usted se declaró explícitamente peronista. ¿Sí? ¿Recuerda? No. No recuerda. No, no. Bueno, se lo hago recordar yo. Confieso. Y oportunamente en ese momento el peronismo estaba en alza. Debo decir que nunca, nunca, nunca fui peronista. Posteriormente usted se convirtió en funcionario radical cuando el radicalismo estaba en alza. Eso no se llama autocrítica, sino se llama oportunismo. Es decir, un modelo intelectual en la Argentina. No le acepto, no le acepto de ningún modo lo que usted dice. No me lo acepto. No le acepto de ningún modo lo que usted me dice. Además, es totalmente inexacto. Sin duda. Que yo me haya declarado peronista. Sin duda. Jamás fue así. El hecho, el hecho de que haya sido funcionario, de que lo sea, no constituye ningún pecado en sí mismo. Desde ya, pecado genial. No es ningún pecado. No es capaz de cometer un pecado mortal. Yo creo que, Daniel, David está verdaderamente introduciendo acá algo que tiene profundamente que ver con una discusión entre intelectuales. que, de alguna manera, se tiñe con la idea de estar en la televisión. Pero creo que, realmente, esto es una... Cómo discuten, a veces, o muchas veces, los intelectuales. Y me parece que, en ese sentido, tu programa está cumpliendo la idea. Sí, así. Lo que no me gusta es la agresión. Lo que pasa es que hay intelectuales para quienes... Toda relación con la realidad. Porque, digamos, seamos sinceros. Participar en un gobierno, saber los compromisos que se tienen, las limitaciones, las cosas que a uno no le gustan, pero que también las acepta, no las que no puede, eso es otra cosa. Todo esto, hay muchos intelectuales que no les gusta y que prefieren tener la actitud de la crítica permanente y exclusiva. Y es una actitud absolutamente válida, como creo yo, y me disculpará quien esté en contra, que es válido aceptar las reglas del juego de la política de todos los tiempos, en las cuales uno no tiene ni toda la verdad, ni toda la posibilidad de hacer lo que le gusta, sino lo que puede con la mejor voluntad y, por supuesto, con límites éticos que creo que quienes estamos acá tenemos. Lo otro es, bueno, es decir, yo lo acepto porque yo no puedo hacer todo lo mío, es otra actitud. También la han tenido muchos intelectuales en la historia. ¿Me permite, señora? Sí, ¿cómo no? Mire, yo he leído cosas suyas con mucha atención. Me parece un libro excelente, su trabajo, Saulo Centaciero, usted es la autora, ¿no es cierto? Digo, porque a veces su doble apellido confieso que me intimida bastante. Pero acabo de leer, después de leer ese libro, con bastante tiempo, con cientos de uno y otro, un prólogo a crónicas de viaje de Eduarda Mancilla de García. Así como me pareció excepcional su libro, Saulo Centaciero, y aprovecho esta oportunidad para subrayar este saludo, me pareció lamentable el prólogo a Recuerdos de Viaje. Entre otras cosas, porque usted elude, entre otras minucias, las opiniones que tiene Eduarda Mancilla de García sobre los índios norteamericanos y sobre los índios argentinos. Así como se enternece con los índios norteamericanos, cuando habla de los ranqueles, explícitamente, en Pablo o la vida en las pampas, dice que los ranqueles, entre otras cosas, tenían muy mal olor. Quiero decirle, ¿qué ha tenido usted en el orden, digo, que es lo que estoy haciendo, reconociendo sus méritos y señalando sus deméritos? El Martín Fierro tampoco es muy generoso con los índios, ¿no? Sin duda, y sobre todo que son en las dos partes, se sabe. Porque también Hernández, que es un santo de este país, era un oportunista político, ¿sí? Fue sistemáticamente opositor al mitrismo y sobre todo al roquismo y al poder central en la primera parte. Entre el 72 y el 79, los amigos le dijeron, estás demasiado pasado, has levantado demasiado la voz. Entonces, en la segunda parte, en vez de hablar de los índios, resuelve atenuar sus críticas a los índios, exaltar la campaña del 79, lógicamente, y lo demás. Quiero decir, que en materia de oportunismo intelectual en Argentina, aquí nos encontramos con sabrosos, como diría Félix Luna, con sabrosos antecedentes. David, le voy a hacer una pregunta. ¿Qué es lo que... No, no, porque me suena a interrogatorio policial. Ah, no, 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 no. No puede ser, no, no. Yo le voy a preguntar... No, él habla de oportunismo, y acá no es oportunismo tomar un programa de televisión y no hacer crítica, sino golpes de efecto. David, usted te preguntaría dos cosas y no es interrogatorio. Ya le digo, no me niego a que me interrogan. No, 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 le voy a preguntar qué es lo que lo satisface a usted. Porque eso sí me parece muy grave. Salimos del campo intelectual y estamos en el campo no policial, de los bomberos. No, no, estoy preguntando qué es lo que lo satisface a usted de esto, digamos, qué es lo que lo satisface de haber generado... Verificar cuáles son las posiciones de los intelectuales en este país. Gracias.